Cada vez es más común que se nos ofrezca a través de televisión, a través de, bueno, pues que lo veamos en grandes superficies, que lo veamos en anuncios, esto que se vienen llamando suplementos alimenticios, vitaminas, minerales complejos que podemos tomar en cápsulas, que podemos tomar en infusiones, incluso en cualquier tipo de formato, y que nos prometen que van a complementar nuestra dieta de un modo super efectivo, pero claro, siempre nos surge la pregunta, ¿esto es verdad?, ¿sirven para algo estos suplementos alimenticios? Bueno, pues eso es lo que le quiero preguntar hoy a nuestro médico, a Ramón Bernadó, para conocer si esto sirve, si esto no sirve, si es bueno, si es malo, es regular, pero bueno, vamos a ver si nos queda claro ya, por fin, Ramón Bernadó. Muchísimas, muy buenos días y muchísimas gracias por acercarte de nuevo al programa. Bueno, nada, José Luis, encantado de estar aquí una semana más con todos vosotros, con nuestros espectadores, con nuestro público, y vamos a hablar efectivamente, como tú bien apuntabas, de los complementos alimenticios, ya sabes que a mí los temas de nutrición siempre me han gustado mucho, y bueno, pues vamos a ir variando estos temas, pero yo creo que hablar de esto es importante, ¿no?, porque efectivamente yo creo que está bien dejar algunos conceptos claros de lo que es, está bien o no, ¿no? Bueno, pues entonces, si te parece, en primer lugar, vamos a ver, porque claro, es muy importante esto de tener buen diente, pero tenerlo con criterio, evidentemente, y vamos a ver, puesto que somos lo que comemos, ¿qué es esto que nos comemos cuando estamos tomando suplementos alimenticios? ¿A qué llamamos, en definitiva, suplementos alimenticios? Sí, pues los suplementos alimenticios son productos que, como bien has dicho, pueden estar preparados farmacológicos en cápsulas, en pastillas, a veces en sobres, a veces en polvos, etcétera, etcétera, y que generalmente nos ofrecen, pues vitaminas, minerales, como bien apuntabas, proteínas y algunas otras sustancias que diríamos que son complementos de la dieta, ¿no?, de una dieta, de la dieta que llevamos. La gran pregunta de esto es, ¿estos productos son útiles, sirven para algo, o solamente significan un gastro superfluo, incluso puede ser alguno perjudicial? Claro. Entonces, vamos a intentar, si te parece, José Luis, ir respondiendo a estas preguntas, ¿no? Pues vamos en primer lugar, bueno, la primera pregunta, estos productos, aunque se venden en parafarmacias normalmente, bueno, también en supermercados, ¿no?, pero se pueden, no son medicamentos, ¿no? No, no son medicamentos, ¿no? Los medicamentos están sujetos a un control especial, todos hemos oído hablar durante estos largos meses de la Agencia Europea del Medicamento, ¿no?, en Europa, para que un medicamento se apruebe a depasar unas condiciones muy estrictas y demostrar que tiene un efecto beneficioso demostrado, ¿no?, fehaciente y que tiene tan pocos efectos adversos como para que esos efectos adversos no sean más importantes que los efectos veréficos. En cambio, estos suplementos alimenticios son de venta libre, no pasan este control de la Agencia Europea del Medicamento y se pueden vender, como bien dices tú, pues en supermercados, en farmacias, en internet, en internet hay un mercado grandísimo de estos productos y también en farmacias. En farmacias podemos comprar complementos vitamínicos sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues vamos a ir, si te parece, analizándolos por grupo porque, claro, es tan tremendo el muestrario de este tipo de medicamentos que existen, de minerales, de vitaminas, etcétera, que casi que mejor los alubamos, por ejemplo. Empezamos, si te parece, con las vitaminas. Bueno, ¿qué son las vitaminas? En primer lugar, porque yo siempre he pensado que las vitaminas pues estaban en la fruta, en las verduras, tal, pero no en las píldoras que puedo encontrar en el supermercado. ¿Qué son, pues, las vitaminas? Sí, mira, las vitaminas son unas sustancias que nosotros necesitamos en pequeñísimas cantidades y mira que insisto, José Luis, en lo de pequeñísimas cantidades que necesitamos en estas pequeñas cantidades y que nosotros no podemos fabricar. El ser humano no es capaz de fabricar las vitaminas. Las tenemos que incorporar de la dieta. O sea, que nuestra dieta tiene que tener necesariamente las vitaminas, ¿no? Porque nosotros no podemos fabricarlas, insisto. Y las necesitamos en muy pequeñas cantidades. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo que vas a comprender rápido. La vitamina C, que todo el mundo ha oído hablar. La vitamina C, que es un compuesto muy sencillo, es el ácido ascórbico. El ácido ascórbico, nosotros necesitamos alrededor de 50, 60 miligramos al día de ácido ascórbico. Eso, tomándose una naranja o un fumo de limón o el ácido ascórbico, también está en la patata, por ejemplo. O sea, comiendo una cantidad pequeña de estos alimentos, tenemos suficiente ácido ascórbico, suficiente vitamina C. Por ejemplo, las pastillas. Voy a citar a una marca que todos conocemos de Redoxone. Estas pastillas efervescentes, que dan un sabor tan rico al agua y que muchas personas han tomado durante años en cantidades industriales, pues tienen 500 miligramos de vitamina C. O sea, tienen como 10 veces más la vitamina C que nosotros necesitamos en un día. ¿Qué pasa con nuestro organismo? Pues nuestro organismo es muy sabio y ese exceso de vitamina, en este caso vitamina C, que nosotros tomamos al tomar un comprimido de Redoxone, que seguramente es innecesario porque además hemos tomado otros alimentos que ya tienen vitamina C, pues lo que hace el organismo es eliminar. Es decir, ¿sirve de algo tomar esos suplementos de vitamina C? No, no sirve de nada. O sea, el organismo... Porque nosotros la cantidad que necesitamos es mucho más pequeña que la que nos va a aportar esa pastilla efervescente, ¿no? O sea, el organismo va a coger solo lo que estrictamente necesita y el resto lo va a eliminar. O sea, ya podemos tomar 3 kilos de vitamina C, que si solo necesita 50 miligramos, va a coger el cuerpo 50 miligramos, ¿correcto? Claro, claro, exacto, es así. Mira, luego hay unas vitaminas que son la mayoría que se llaman hidrosolubles. La vitamina C es un ejemplo. Todas las del grupo B, que son un grupo numeroso, son vitaminas hidrosolubles. Estas no las acumulamos en el organismo, ¿vale? Tenemos que incorporarlas más o menos de forma diaria. Sí. Pero luego hay unas vitaminas que son las liposolubles, que estas sí que las acumulamos en el organismo. La diferencia es que la vitamina hidrosolubre, si nosotros tomamos mucha cantidad, la eliminamos, no tenemos problema, no van a producir nunca ningún problema de exceso de vitamina C o B. Pero, en cambio, las vitaminas liposolubles, si tomamos más de la cuenta, sí que podemos tener problemas por exceso. Las vitaminas liposolubles son solo cuatro. La A, la D, la E y la K. La A y la D son más conocidas, la E y la K menos, pero la vitamina D, que ahora está tan de moda, la mayoría de las personas adultas a las que se les hace analítica tienen niveles bajos de vitamina D. Entonces, en estos pacientes está bien que tomen suplementos de vitamina D, porque seguramente con su dieta y con el sol, que gracias al sol se puede sintetizar vitamina D, no tienen suficiente. Entonces, ¿qué te podría decir de las vitaminas y de los suplementos vitamínicos? Pues las vitaminas en suplementos vitamínicos usarlas solo si hace falta. Esto es una frase que es una tontería decirlo, pero es así. Solo si hacen falta. Claro, aquí es la pregunta que me viene, ya para cerrar este capítulo de vitaminas, porque no son las únicas sustancias que podemos encontrar en este tipo de alimentos de los que estamos hablando hoy. Por ejemplo, es muy común, yo lo he hecho, no sé si bien, mal o regular, lo de que tienes síntomas de catarro y te atizas en vitamina C. En primer lugar, porque el zumo de naranja está riquísimo, me encanta. O siempre pues tiendo a comer pues algo que, bien brócoli o bien pimientos, que me consta que tiene vitamina C. ¿Tomar vitamina C previene los catarros o si se me pasó el catarro es porque ya no tocaba tenerlo? Pues no, no previene los catarros la vitamina C. La vitamina C no previene los catarros. La vitamina C es estupenda, todo el mundo ha tomado suplementos de vitamina C en su vida, pero no previene los catarros. Hay algún estudio muy serio respecto a eso y no. Insisto, la vitamina C la necesitamos en muy pequeña cantidad. Si ya tenemos esa pequeña cantidad para hacer su función, porque tomemos más, no tiene ningún efecto. No se va a duplicar la función si tomamos el doble de lo que el cuerpo necesita, ¿no? Claro, no podemos. O sea, el organismo necesita, insisto, en muy pequeña cantidad a las vitaminas. Si tomamos más no tienen ningún efecto benéfico, ninguno en absoluto. Se satura y se expulsa. La vitamina C no previene los catarros, no ayuda a que se curen antes, no. Las deficiencias de vitamina C podrían favorecer, porque la vitamina C es importante para el mantenimiento de las mucosas. La deficiencia de vitamina C, que es una enfermedad que se llama el escorbuto, que en España es extraordinaria. En España no hay escorbuto. No hay escorbuto en España. Yo creo que desde hace muchos años, yo qué sé. Pues en España no hay escorbuto, entonces no tiene objeto que nadie tome suplemento de vitamina C. Absolutamente nadie. Entonces, ¿sirve para primeros catarros? No sirve, José Luis, lo siento, pero no sirve. No, no, que yo la curiosidad, que yo digo, a lo mejor me sirvió como placebo, ¿no? Y pensar que ya me encontraba mejor. No lo sé. Mira, eso que has dicho es muy importante, porque todo tiene efecto placebo, todo. O sea, cualquier cosa que se tome con un fin, tiene efecto placebo. O sea, hay muchas tonterías en la vida que tienen efecto placebo. Entonces, si efectivamente, si tú te tomas un vaso de vitamina C, de un comprimido efervescente, como decíamos, y tú dices, esto me va a ayudar a curar el catarro, pues efectivamente te ayuda, porque, o por lo menos, no te lo alargará, no te lo acortará, yo qué sé, no hará ninguna acción específica, pero seguro que te sientes mejor, ¿no? Por ese efecto placebo. Sí, y a lo mejor incluso eso provoca un efecto psicosomático que te ayuda a... Sí, claro. Mira, está claro, José Luis, que cuando un medicamento se estudia, se compara con el placebo. Porque, mira, el placebo tiene efectos beneficiosos y adversos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, pruebas un medicamento, vamos a dárselo a 100 personas. Y vamos a dárselo a 100 personas, y otras 100 van a recibir una cápsula igual y tal, pero sin nada adentro, o con, yo qué sé, o con harina o con azúcar, ¿no? Esas, hay 100 personas que reciben el medicamento y 100 que reciben el placebo. Entonces, los que reciben el placebo, hay un número importante, según qué dolencia sea, por ejemplo, imaginemos para el dolor de cabeza. Pues seguramente habrá 15, 20 personas de esas 100 que toman placebo que mejoren de la cefalea. Y habrá de esas 100 personas, 5 o 10 que tengan efectos adversos, por ejemplo, que les den náuseas, o que les den diarrea, que son efectos adversos muy comunes cuando uno toma un medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué hay que comparar siempre con el placebo? Porque el placebo tiene efectos nocebo, o sea, efectos malos y tienen efectos beneficiosos. De nada te sirve un medicamento que tiene tanto efecto como el placebo. Pues para eso no tenemos que hacer nada, ¿no? En fin. Siempre comparar con placebo. Efectivamente, cualquier... Yo, muchos pacientes me han dicho, no, yo tomo suplementos de vitamina B y me encuentro muchísimo mejor. Pues bueno, yo a este paciente le digo, pues oye, pues sigue tomando suplementos de vitamina B porque no te va a dar ningún problema de salud y si tú te encuentras mejor, posiblemente no tenga ningún efecto real, pero sí un efecto psicológico placebo que es, pues estupendo. Si aparece el efecto placebo, bien está, ¿no? En fin, bueno, vamos a seguir. Pero quede claro, las vitaminas necesitamos en muy pequeñas cantidades porque tomemos más no sirve de nada. No sirve de nada, estirar el dinero o tirar la vitamina porque ya se... Estirar el dinero, sí. Ya se ocupa el cuerpo de expulsar lo que necesita. Ahora vamos con el otro gran grupo, con los minerales. Tienes detrás ahí las píldoras de hierro, estoy viendo, de calcio, de fósforo... De calcio, de zinc, ¿verdad? Según yo, de fósforo. De zinc también, efectivamente. Las del fondo no logro haber los símbolos. Pero bueno, resulta que tenemos que comer hierro, que tenemos que comer calcio, que pensábamos que eran piedras. A ver, ¿cómo se comportan los minerales en nuestro organismo? En esto aplicamos lo de las vitaminas. Igual nosotros necesitamos pequeñas cantidades en general de minerales. Y sí es verdad que hay algunos minerales, como el hierro o el calcio, que son importantes. Entonces, en toda analítica que hagamos a una persona, que un médico prescriba a una persona, yo creo que está bien pedir los niveles de hierro y de ferritina. La ferritina es la proteína que almacena el hierro. Y es un valor mucho más fiable que el hierro, porque el hierro es un poco volátil ese valor. Entonces, valorar la ferritina. Y es verdad que en muchas personas, sobre todo en chicas, en edad fértil, que tienen la regla mensualmente, muchas de ellas tienen deficiencia de hierro. A veces también en ancianos, personas ancianas. Y siempre es un signo de alarma cuando una persona tenía previamente bien el hierro y de pronto le hacemos una analítica y lo tiene bajito, tiene bajita la ferritina de un análisis a otro, pues es que ha perdido sangre por algún sitio. Y eso hay que investigarlo. A lo mejor tiene una hemorragia interna o a lo mejor que no lo sabe. O lo más normal, si hablamos de una persona de más de 50 años, un varón, una mujer, que ya no tienen, la mujer ya no tiene la regla y tal, y pierde, y hay una caída del nivel de ferritina, pues hay que pensar que haya tenido una hemorragia en el aparato digestivo, que es lo más frecuente. A veces imperceptible, a veces diaria, pequeña. Entonces, esta persona está perfectamente indicado que se haga una gastroscopia y una colonoscopia, ¿no? Que se estudie el aparato digestivo. Eso es importante. La deficiencia de hierro hay que corregirla, porque la ferropenia, el déficit de hierro, pues puede producir trastornos desde la piel, el pelo, por ejemplo, la caída del pelo a veces tiene que ver con los déficits de hierro, y una patología tan importante como es la anemia, la anemia ferropénica, esa anemia debida al déficit de hierro, ¿no? Entonces, en toda analítica, y tenemos que investigar eso, porque es muy frecuente, es un trastorno muy frecuente. Posiblemente la deficiencia de hierro sea la deficiencia mineral más frecuente, más importante. Esto no quiere decir que todas las personas debamos de tomar hierro, suplementos de hierro, no. Solo lo deben de tomar las personas que lo necesitan. Tú y yo, José Luis, que no tenemos la regla y que no perdemos sangre por ningún sitio, posiblemente tengamos niveles de ferritina estupendos, ¿no? O sea que no necesitamos tomar suplementos de hierro. El exceso de hierro produce una enfermedad que es la hemocromatosis, que es un acúmulo de este hierro en el hígado y eso es nocivo. O sea que tienen que tomar suplementos de hierro las personas que lo necesiten. Que tienen una carencia de ser reloj. Todos los que lo necesiten. Vale. Y bueno, y esto entiendo que es extrapolable al resto de los elementos. Claro, claro. Hablo del hierro, me extiendo un poco más del hierro porque es importante, ¿no? El calcio. El calcio, nosotros necesitamos tomar todos los días. Bueno, por cierto, estaría bien decirte, José Luis, que el hierro está en... Hay dos alimentos que tienen una cantidad de hierro estupenda que son la morcilla que seguro que te gusta como a mí. La morcilla y el hígado, ¿no? Son dos alimentos... Hay mierda, sobre todo con el hígado. Son los dos alimentos que más hierro tienen, ¿no? Hay mucha gente que no les gusta, hay muchas personas que no les gustan estos alimentos, ¿vale? La carne roja tiene mucho hierro, ¿vale? Y en general los vegetales tienen hierro, algunos vegetales bastante, pero se absorben mal porque se forman unos compuestos en el intestino como los citatos que no se absorben bien. O sea, mejor el hierro proveniente de carne, ¿no? En lugar de... Y luego, por ejemplo, hay algún alimento como los mejillones que son muy ricos en hierro. Los moluscos en general y los mejillones en particular son alimentos ricos en hierro. Los vegetales en general tienen poco hierro y el que tienen se absorbe mal. Hay una cosa de tradición de hablar de las lentejas, ¿no? Las lentejas que tienen mucho hierro. Las lentejas y el tomate también tienen mucho hierro, ¿no? No. El tomate tiene... No sé dónde has oído eso, José Luis, pero el tomate yo creo que no tiene nada de hierro. Ah, bueno. Me equivoqué, pues. Lo de las lentejas, sí, por supuesto. Las lentejas eran un poco... Las lentejas para ser un vegetal bueno, tienen algo de hierro. Yo creo que esto era un consuelo de pobres, ¿no? Porque cuando la carne y el pescado que también tiene hierro eran alimentos prohibitivos, ¿no? Para un sector grande de la población que vivía en la pobreza, pues se les decía que coman lentejas, ¿no? Que tienen mucho hierro. Bueno, las lentejas para ser un vegetal tienen algo más de hierro, pero no son alimentos ricos en hierro como podemos hablar estos otros, ¿no? Entonces es un poco el consuelo de los pobres, ¿no? Lo de las lentejas. Entonces cuando muchas veces los pacientes me dicen ah, pues comeré lentejas. Digo, hermano, come lentejas y come morcilla también. Y mejillones también. Come lentejas todas las que quieras, pero échate unos mejillones así entre col y col. Claro. Entonces muchas veces pasa, a mí me llegan a la consulta chicas jóvenes que tienen reglas abundantes y que prácticamente no toman carne o muy poca y tal y tienen unas anemias tremendas, ¿no? Unas anemias ferropénicas tremendas porque claro no aportan nada de hierro. Estas personas pues hay que darles suplementos e insistirles además de que tienen que tomar durante meses suplementos de hierro, ¿no? Esto estaría muy indicado tomar. Pero vuelvo a insistir solamente las personas que lo necesiten no todo el mundo necesita tomar hierro, ¿vale? Estupendo. El calcio es otro mineral que es muy muy necesario porque el calcio está en nuestros huesos y en nuestros dientes. Y además forma una función muy importante en el buen funcionamiento de los músculos incluido el corazón que el corazón el miocardio es un músculo, ¿no? Entonces nosotros tenemos desde nuestra más tierna infancia desde que nacemos necesitamos ir acumulando hierro incorporando hierro por eso la leche materna la leche es en un porcentaje muy importante tiene calcio, ¿no? Además la leche del calcio se absorbe muy bien a diferencia de otros calcios también en vegetales hay algunos vegetales que tienen calcio pero vuelvo a insistir pasa como el hierro se absorbe mal entonces la leche es el gran producto el gran alimento proveedor de calcio y es verdad que ahora en los primeros años de vida pues hay que incorporar calcio hay que intentar que esa masa ósea ese niño que está creciendo tome mucho calcio para que crezca bien para que sus huesos crezcan fuertes y el calcio necesita de la vitamina D ahora quería introducir yo lo de la vitamina D muy rapidito tiene que ser porque ya nos quedamos sin tiempo y quiero hacerte también otra preguntilla pero sí dime ¿cuál es la relación? No pasa nada José Luis porque si nos hemos quedado con tiempo no me importa la semana que viene seguimos hablando de esto si te parece pues mira yo creo que va a ser lo mejor porque es apasionante y no hace más que surgirme como seguramente a todos nuestros intereses están surgiendo cantidad de preguntas sobre estos grandes desconocidos de nuestra dieta que son los minerales sobre todo que hemos mencionado los más comunes pero tomamos litio tomamos no sé de todo y por supuesto las vitaminas el zinc que está tan de moda para el pelo el señal de la calva para tantas cosas y ya te digo que yo creo hoy hemos hecho estos dos grandes grupos vitaminas y minerales pero si te parece vamos a ver un poco más la aplicación pero ya será el martes que viene porque nos estamos quedando me parece perfecto sería una lástima sería una lástima pues que se quedara cojo nos vemos con calcio la semana que viene nos vemos con calcio la semana que viene muchas gracias Ramón Bernadó por esta primera entrega y ya la espera de la segunda ¿de acuerdo? muchas gracias un abrazo